Anda palcirete corillo, estamos en Puerto Rico, me veo en este espacio y no lo creo Estar de gira está cabrón, está super chévere poder viajar y hacer shows fuera de tu país Pero llegar a casa está bien hijo de puta también Estamos de nuevo en Gallimbo Studios, primer podcast en PR y está bien cabrón Irán Abrante, es interesante porque yo conozco a Abrante hace ya como 3 años Para las personas que conocen mi contenido hace como 3 o 4 años Yo hacía videos en las fiestas patronales y en las fiestas de pueblo y la tribu de Abrante Creo que estoy enfermo En esas fiestas, que por, la verdad que, ¿tú te crees que yo voy a editar esto? Yo no voy a editar un carajo Yo tendré el coronavirus ese puñeta, esa tos ese sonó bien fea Pues en estas fiestas yo me percaté de la existencia de la tribu de Abrante Y dije, diablo, esto está bien cabrón Actually hace más de 3 años, yo creo que hace más cerca de 5 años Pero empecé a mamar con el masacote de la tribu de Abrante Y conozco a Irán Abrante en persona Y nos hemos visto un montón de veces, pero nunca nos habíamos sentado a hablar Y anda pa'l carajo, la historia de este pana, esta hija, la lucha de él Prepárense para una conversación super memorable Estoy seguro que este va a ser uno de los episodios favoritos de mucha gente Ahora bien, acabo de llegar de gira, posiblemente con el coronavirus En verdad no me siento mal, lo que tengo es todo Y estoy seguro que si me meto ahora mismo en Google Escribo como que el coronavirus dice Ah, no te sientes mal, es solamente de todo Y si yo hago eso, me voy a empezar a la frique Así que no lo voy a hacer Estamos en Puerto Rico La gira en Estados Unidos nos fue cabrón Sold out Hay muchas historias Pasamos un mal rato, por poquito nos arrestan en Niagara Falls Si van pa'l show quizás Vean la explicación de qué es lo que pasó Cuando digo pa'l show, me refiero a la gira en Puerto Rico Que empieza este jueves en Mayagüe Vamos a estar en Mayagüe Vamos a estar en Bayamón Vamos a estar en Santurce Estaremos en Fajardo, Manatí Carolina, Naranjito Métanse a etiqueterapr.com Y encuentren el área en donde está el show Eso es live, haciendo aguaje tour Y nada, van a tener todos los detalles Pero arrancamos este jueves en Mayagüe Es un show de comedia En donde el público participa El público dice Esto es improvisado El público dice los temas Y nosotros tenemos que hacer comedia de los temas En realidad es un show bien diferente Y súper explosivo Lo digo con mucha confianza Eso es el mejor grupo de comedia improvisada En Puerto Rico Y posiblemente el mundo También quiero dejarles saber que Yo trabajo bien de cerca Obviamente Grana es un auspiciador Pero todos los años Grana hace un evento Que es un 3K A beneficio de la sociedad americana Contra el cáncer Y todo el mundo hace el 3K Con calzoncillos puestos Obviamente te lo pones encima de tus chores Si quieres tirar toda la capela Brutal Pero es un evento familiar Este El sábado 14 De marzo Vamos a estar allí En el parque Luis Muñoz Rivera Creo El de El Escambrón Por Puerta Tierra En el viejo San Juan Y nada Es un evento bien especial Que me interesa un montón Que me acompañen Pueden venir en familia Pueden venir con su corillo de maleantes Lo que ustedes quieran Pero es por una buena causa Puedes correr Puedes yoguiar Puedes caminar Puedes gatear los 3K Es más Puedes hacerlo en zanco Que unos locos allí Iba a decir Unos cabrones Ahí lo hicieron el año pasado en zanco Pero vayan Es un evento súper bonito A calzonquitaopr.com Para registrarse El dinero recaudado Va a ir a beneficio De la sociedad americana Contra el cáncer Esto es para crear conciencia Sobre el cáncer testicular Y el cáncer de la próstata Y posiblemente Quien sabe Vamos a ponerlo positivo Erradicar el cáncer Así que vengan Acompáñenme Es un evento bien especial para mi Traído ustedes por mi familia De grana Quiero darle gracias Al corrido de Aeronet Me hicieron mucha falta En la gira Los hoteles tienen unas mierdas De internet Aeronetpr.com Para conocer los precios Los packages Los detalles De el mejor internet del mundo Aeronet Gracias a Fon Boutique & Coffee Shop Corido Tengo que ir para allá A cambiar el cover Me están tripeando De que está muy sucio Yo soy una persona limpia Yo sé que no lo parezco Pero soy una persona limpia Fon Boutique & Coffee Shop Visítalos en la avenida Ponce de León Frente a la poli Ahora bien Disfruten de este Mazacote de conversación Con el caballo Irán Abrante Este Ok Tengo una pregunta Y quiero arrancar con esto Porque sé que Un tema que Mucha gente Cubre Cuando hablan contigo Pero no he visto Que nadie te haya hecho Esta pregunta Tú trabajaste Famosamente Por una década Con Tego Eso es así Y yo creo que Creo que en el segundo disco De Tego Hay una parte De bomba Pues en los dos discos En el Abayarde Este Mano Yo conozco Eso fue bien 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 random Bien loco Yo conozco a Tego Un circo de octubre En La Calma Yo conozco A este personaje Que no había sacado El disco todavía Y yo vengo y le digo Mano Yo soy fanático tuyo Ya Tego Ya estaba haciendo Sus cositas por ahí Ya venía el disco Y él digo Ah el disco Pues ya lo terminé Y yo le digo No papi Tienes que meter tambores Tienes que meter bombas Y él digo Muchachos El disco está cerrado Y yo pues ábrelo Uno de chamaquito Con 19 años Uno como que si fuera fácil Abre el disco Brother Y ahí mete tambores Ah pero yo grabé Una cosa No 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 papi Bomba cruda Ahí Y entonces Pero espérate Mala mía Cómo O sea Tú dijiste Espérate Negri Viste el afro Y dijiste Hay que meter el tambor De lo oído ¿Sabes? Papi yo no Cómo tú sacaste los cojones Para decirle a Tego A mí no Abre el disco ese Eso requiere De presentado Con 19 años Fuimos allí Nosotros Yo estaba tocando Con el que era mi grupo En ese momento Tocamos en la tarima En el natalicio De Ismael Rivera Allí en la calma Y cuando bajamos Nos pusimos en la calle A tocar tambores Y yo ese tipo Papi Tú sabes que Ese personaje Con ese afro Así Ese pelo Y yo decía Y yo soy súper fanático El tipo Y yo vengo Mira papi Ven acá Metete a bailar Lo pusimos a bailar El tipo Tú sabes que Él le gusta Y nosotros Nosotros nos pusimos en la calle Después que terminamos En la tarima Nos pusimos en la calle A tocar Y yo vengo Mira papi Ven acá Paramos Brother En tu disco Tú tienes tambores Ya que tú Representas a los Isas Representas a los Negros Y el tipo Y el tipo Mano Es que mi disco No papi Abre el disco Ese Así Por los cojones Así Ábrelo Dale Y entonces el pan Me mira como que Caramba Eso no es así De fácil ¿Me entiendes? Y yo No papi Abre el disco Y él me dice Mano Tírame en la semana A ver que puedo hacer En ese Revolu Elía Atrasó el disco Elía Elía Y tírame en la semana Para esta época Era Aquí tienes el número de casa Llámame A ver si yo estoy Porque No yo me acuerdo Que él me da el número Él me da el número Y yo empiezo a llamar Y yo Estoy pichando Como todo el mundo Como todos los artistas Siempre en la pichadera Y él me dijo Que había sido Que Que tiró Estaba en un apartamento El vio en un piso Que se yo Diez o doce Por ahí Y tiró el teléfono Encojonado Y iba a tirar el teléfono Y se rompió Pero ya tú Se siguió pensando Lo peor Y Mano Como a la semana Lo consigo Nos vamos a un estudio El hombre Mano Dale Hicimos dos Dos interludes Que fue Yo no sé si te acuerdas Que decía Aquí llego Aquí llego Pero ¿Saben el primer disco? Aquí llego el maestro Llegó Teo Calderón Era un holandés Y el de No le den el suelo Déjalo parar Era como una tiradera Y ahí fue que Mano Después de ahí Empezamos a hacer Todo eso en los shows Y por ahí para abajo Me convertí en el corista O sea que Todo esto Sucede Por una leche De tú estar allí Ese día en San Dulce En la calle Calma Y que de casualidad Lo viste ahí Sí mano En verdad que sí Y que él te vio tocar Sí No Él no llegó a ver El grupo en la tarima Eso fue en la calle Pero él decía A estos chamaquitos Porque inclusive Luis mi hermano Tenía Él tocaba Él tocaba Con el corillo Y Yomar bailaba Con el corillo Y Yomar todavía no tocaba Y Luis tenía Que se yo Este Diecisiete años Quince años Tenía Luis Yomar tenía como nueve años Tenía veinte años Yo tenía así Diecinueve años ¿Entiendes? Y Luis tenía quince Yomar como nueve años Y bailando Y entonces él veía A todos esos chamaquitos Y decía ¿Qué pasa aquí? ¿Me entiendes? Porque en aquel momento Era bien raro Ver a los chamaquitos Metidos en ese ambiente De la bomba Yo te diría Que todavía O sea Yo siento que La La primera canción Que yo escuché de ustedes Fue Vamos pa' la calle Dale pa' la calle Dale pa' la calle Y eso fue cuando? Eso fue dos mil quince Mayo el dos mil quince Salió ese tema Estamos hablando De una música vieja Digo Tú has logrado una fusión Las has modernizado Pero O sea Yo siento que Si hoy es raro Yo decir Mira guava Estamos yendo a un evento Que es de gracia O sea Es un poquito hasta triste Decir es raro Ir a un Ir al bonanza Y diablo Hay Hay bomba y plena Me imagino que Al principio de los dos mil Era más raro todavía Si era bien raro O sea Yo siento que la popularidad Ha sido gracias Bueno Sí Ha sido Ha sido una aportación Ha sido una aportación Este Al principio Fue bien Bien difícil Porque Sí porque imagino que Todo el mundo está diciendo Ay que eso no es bomba Estás perdiendo el tiempo Meter un dembow ahí No pero que eso no Era como que de ahí a ir de acá Porque había gente allá Que me decía Primero que papi Eso de los tambores Eso no va a llegar Para ningún lado Porque la radio Tú sabes Este Hay difusión O sea No o sea La bomba nunca sonaba En la radio Era lo que decía la gente Y entonces Por otro lado Era la cuestión De la gente De la bomba Que decía Mano Eso no es bomba ¿Entiendes? De los puristas Es como que Papi Estás dañándolo de nosotros Metiéndole el flow ese Y la actitud O sea Era como que Pero si tú te vas a llevar Sí Pero yo no me deje llevar Por nadie Y yo digo Olvídate de eso Para el carajo aquello Y todo el mundo para allá Olvídate de eso Porque si no Papi Nunca logras lo que tú quieres hacer Porque entonces Tú no puedes complacerle A todo el mundo Entonces yo Yo de la única manera Que yo pensé Que yo podía Que los chamaquitos Dijeran Mano Me gusta la bomba Era Metiéndole al gurbano Y ya después que yo Es como una carnaíta Papi Te la tiré Y ya después que te tenga acá El primer pipazo de crack Sí Y después que yo te tenga acá Envuelto Pues haz tu diligencia Y busca Que es bomba Que es plena Y edúcate Ya pero cuando te tenga La audia acá Pero si no hay Lamentablemente Si no hay de alguna manera Como yo te pueda Atrapar ¿Sabes? Como pueda captar tu atención Lamentablemente Hay mucha gente Que hoy en día En Puerto Rico Yo me atrevo a decirle El 75-80% Solamente piensa que la bomba Es una música de temporada De época Yo pienso que la decisión De hacer ese primer sencillo Dale pa' la calle Ese fue el primer sencillo Fue cabrón ¿Sabes? Jugó el papel ¿Qué? Porque Yo pienso Yo decía ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Yo estoy escuchando Pasa un tiempo Y después los veo De pura casualidad Me acuerdo Yo estaba con Idle Coincidimos En un evento En la Avenida Universidad Y yo los veo a ustedes En vivo Que ustedes son un clown Ustedes son como 12 Somos 10 Bueno empezamos Empezamos O sea que cuando uno empieza Uno arranca Uno está enfiebrado Y quiere meter A toda la comarca Pues empezamos como 14 Terminamos 10 Pues papi Ese día yo creo que eran 14 Y Y de nuevo Vuelvo y digo No Debería ser así Pero yo nunca había Escuchado bomba En una tarima De ese tamaño Y sentir esa energía Verla De ustedes en tarima Y ver Como Diablo Espérate Esta música autóctona Diablo Coge Mira Estos son Juventud Estamos en la fucking Avenida Universidad Está todo el mundo Anda Para el carajo Esto está bien cabrón Que yo creo Que esa salida Con ese tema Fue Bien Buena Mucha gente Cuando escuchaba la radio Decía Será Abrante Será el Como decían Será el gordito este De las trenzas Que le hacía Coroatego Pero que es lo que está cantando Porque no lo entiendo No lo puedo capear Esto es bomba Quiero ponerle una caja Decir lo que es Sí pero no sé lo que es No sé lo que es Y en realidad Sigue siendo los tambores Sigue siendo bomba Pero con un toque urbano Entiendes Yo no soy reggaetón Yo no soy salsero Yo no soy merenguero Yo soy bombero Tienen que capear La música La tribu de Abrante Yo me paso en YouTube Yo soy youtubero La tribu de Abrante En YouTube Pero en Spotify En todas las Plataformas digitales Ok Quiero saber tu historia Porque tú Al igual que Muchas figuras importantes En la música Famosamente Empiezas En la iglesia Pues sí Este Yo soy Mi primer instrumento Fue Fue el bongo Yo toque bongo Me enseñó mi tío Este Y fue mi primer instrumento A los cinco años Entonces Yo soy Yo soy Yo soy músico Primero que cantar Yo soy Percusionista Y así empiezo Como hasta la edad De diez Once años Este Aparte Mi papá era Un plenero aficionado Estaba en todas Todas las parrandas En la calle Mi abuelo es de San Tomas Es músico también Este Mis tíos O sea que yo me crié En ese ambiente ¿Qué tocaba tu abuelo de San Tomas? Los steel drums Sí, sí Te lo juro Me dijiste San Tomas Y yo dije Lo más seguro toca los steel drums Sí, sí, sí Tocaba la segunda Con un pana santomeño Que se llamaba Jack Que estaba ubicado En la iglesia también Calipso, sí Ok Y Pero por ahí venía como que La vena entre mi papá Mi abuelo Y pues Obviamente Pues fui criado Fui criado en la iglesia En el evangelio Y ahí Fue mis primeros pasos En la música ¿Y te acuerdas Tocar En la iglesia? O sea Tienes muchos recuerdos De Y como Sí, bastante claro ¿Cómo ¿Sabes? Describe Más o menos Cómo Y no quiero usar la palabra guiso Porque no era un guiso Pero cómo es Cuando te dicen Ok, mira Hoy vamos a tocar O sea, cómo es Antes del show Porque es un showcito Hoy vamos a tocar esto O es en el momento Vamos a cantar esta En verdad En verdad Más improvisado Allí no Pues lo menos En el que yo estaba Yo he ido a otras iglesias Yo he ido a otras iglesias Que en verdad Estos bien Ensayan Tienen in-ears Y todo Tienen la consola Sí, papi Ok La película Ahí era Con las bocinas Y vamos para encima El timbal está ahí Las congas La guitarra El bajo La campana Y métele Y que la hermanita De la iglesia Diga cuál es el coro En qué tono es Y vamos para adelante Ok Pero, ¿sabes? Yo me lo disfruté Fue crecimiento O sea, yo aprendí muchísimo ¿Qué aprendiste? Yo aprendí muchísimo Porque yo no tuve la oportunidad Lamentablemente Yo no tuve la oportunidad De Por los recursos económicos No tuve la oportunidad De llegar a la escuela de música Que ese era mi sueño Entonces, ¿sabes? Era bien difícil Mi mamá O sea, nosotros Vivíamos en una casa Que prácticamente No tenía baño, brother No teníamos un baño En per se Había que esperar a mi abuela Que abriera la casa O sea, entonces Yo traté de Por todos los medios De chamaquito Porque De llegar a la escuela De música Y nunca se logró Porque tampoco quería Montarle esa presión A mi mamá Con cuatro hijos Mi papá Adicto a las drogas Después se muere O sea, fue bien difícil Y entonces La iglesia era como que Un Algo bien Bien bueno para mí Musicalmente hablando No es que Que no me malinterpreten No es que yo quería ir a la iglesia Mi mamá A mi me gusta Me gustaba la iglesia ¿Me entiendes? Y me gusta Creo en Dios Ese es mi Pero era como que Pero era como que De chamaquito me curaba ¿Me entiendes? Era como que mi curete Y yo llegaba allí Con diez años Once años ¿Tienes público? Llegué a tocar Y yo soy el rey aquí Y Irán llegó Vamos a tocar ¿Me entiendes? Y aprendí mucho O sea De repente quería tocar el bajo Y un hermano en la iglesia me ayudó Quería tocar el timbal Y otro me ayudó O sea Aprendí Y después de ahí pues Empezaron otras cosas Profesionalmente hablando Este Tengo entendido Que tú Descubres la bomba tarde O tarde bajo tus estándares Porque siendo de Loíza Digo yo no sé si la bomba es autóctona Yo creo que la bomba es de Ponce ¿No? En verdad La bomba tiene muchos derivados La bomba Este Este Está la bomba de Mayagüez Está la bomba de Ponce Está la bomba de Santurce La de Arecibo Guayama Loíza Y ninguna suena igual Pero tú ¿Cómo descubres la bomba? Porque tú me dices En casa Eran todos músicos Yo hubiese pensado que tú Te criaste con esta música De bebé No porque Mi papá era Le gustaba la plena Y la salsa Mi mamá le gustaba la salsa Este Casi todos eran sarseros Entonces La gente O sea Esto es un tema Bien complicado La gente Se ofenden si Si que no quiero Porque Si porque la gente Quiere La gente quiere coger Los tambores Y Y lamentablemente La bomba es puertorriqueña Pero la quieren La quieren encajonar En que es O de negros O De brujos Entonces en un momento dado La gente Ah si tú te pones a tocar bomba Yo a los 12 13 años Que fue que la conocí 13 14 años Más o menos Ah este Este lo que quiere Es Eso es de brujos Eso es de malo Malo Los tambores son de malo Y yo dije Mira cualquier música Se presta para lo malo O para lo bueno No es que la música Sea mala o buena Es que se presta Entiendes Y sea la música que sea Entonces al Venir con ese Estigma Así como que No que la bomba es esto Y yo decía Uy le cogí un poco De miedo Y yo decía No quiero saber de la bomba Hasta que Cuando yo llego Al Instituto de Arte Popular En San Juan A estudiar música Que por fin Puedo estudiar música Con Irving García Que era mi maestro El de Haciendo Punto En Otro Song Ajá De momento se me pega Este tipo Que se llama José Manuel Y me dice Contra Yo veo que tú eres Un percusionista bueno A ti no te interesa la bomba Y ya yo venía con eso En la cabeza Y yo tú eres loco Esa es música mala Hermano Como que es música mala Y empiezas a hacerme la historia Y yo dije Pero es que la historia Está muy cabrona De que cara tú me hablas Y ahí es que Como que yo empiezo Entonces fue como que De afuera Hacia adentro Porque empiezo A aprender la música La bomba de Santurce La bomba de Mayagüez Y por último Conozco la bomba de Loiza ¿Entiendes? Así fue que yo aprendí A los 13, 14 años En San Juan Entonces me imagino Que tu tren de pensamiento Es Ok esto está cabrón Me gusta Y rápido hiciste el link De ¿Por qué esto no está en la radio? Porque yo sé Que tu deseo es Eventualmente Llevarlo Porque esa conversación Que tuviste con Teo No es otra cosa Que mira Hay que llevar esta música A un lugar más especial Ese deseo Existe desde bien temprano Pues no nace tan temprano Porque al yo conocerla Yo pienso que todo el mundo Conoce la bomba de Puerto Rico Pero cuando me doy con esa Que me dan ese bofetón Pa De que De que es una música O sea Ya me O sea Como te digo Ya venía la gente Diciéndome Mira esto Esto es lo malo De la bomba Esto es lo otro Pero cuando yo la conozco Yo empiezo a disfrutármela Y veo que hay un ambiente Y hay mucha gente Que también le gusta Pues yo digo Wow esto es grande Pero cuando me voy al porciento Nosotros no éramos Ni 10% en Puerto Rico Que nos gusta la bomba En aquel momento Eso me chocó A mí tremendamente Y ahí fue que yo dije Mano pero Hay artistas Que tienen que llevar esto Pa' otro lado Que la gente lo conozca Ahí fue como a los dos años Como a los 15 17 años Más o menos 15 Entre 15 y 17 años Fue que me Como que me chocó Porque yo iba a eventos O sea Yo he sido el chamaquito Muy jociador Pa' la música Y yo siempre estaba Por ahí tocando Haciendo un montón de cosas Trabajando En lo que fuera Cuando yo me O sea Soy fanático Porque a mí me gustaba El rap en español Este Desde bien chamaquito Mi primera canción La escribí como a los 11 años Que ni me acuerdo como era Pero Era un disparate No era muy buena No creo Pero eso era Eso era lo que me gustaba El rap en español Y en aquel momento Pa' hacerte un paréntesis Había una fiebre De Dinoise Y entonces estaba Este Dinoise Me acuerdo que Dinoise 7 Creo que era Y yo me creía Que yo cantaba Y entonces de repente Llega Llegan Usted chamaquito Que no sé si tú te acuerdas Que se llamaba Kid Melaza Kid Melaza Acaba de llegar Pues ese chamaquito Estaba bien chamaquito Pero tenía la edad mía Él murió ¿no? Sí Él murió Una sobredosis Y ese chamaquito Llega a la escuela Pero parece un nene Como de 8 años Pero tenía la misma edad Que yo Hoy en día Kid Melaza Tuviera 35 35 años 36 años Y yo Papi Y empezamos la tira aérea Y yo estaba en ese viaje Estaba en ese viaje Pero llegamos a los 17 años Bueno yo vengo Yo digo Mano Estoy tocando en todos lados Estoy haciendo muchas cosas Cuando conozco a Tego Como te digo A los 19 Yo pienso Que este tipo Que representa a los negros Y que le gusta Aunque Tego no es de Loíza Tego es de Río Grande Pero él Él le gustaba mucho Este O sea De las comunidades marginadas Y él Mirándolo de afuera Yo siento que Él Se autoproclamó Como la La voz de la negritud O sea No había nadie Haciendo eso Él tenía esa esquina Solo Mira yo me acuerdo En aquel momento Él estaba hablando Él hablaba mucho De los dominicanos Y de los negros Porque tú sabes Las palabras que usaba También Claro Porque llegó No te acuerdas Que él Es como que en un momento dado La gente era como que El negro y el dominicano Como que Opa ya Y Tego vino Y dijo Si Ah ok Papi los negros Loíza Hizo el tema de Loíza Estaba siempre Este Pendiente Pendiente a los negros Soy de Loíza Las palabras Como tú dices Este Y apujule Y esto Que son bien Bien Palabras Bien Bien de Loíza ¿Me entiendes? Y también con los dominicanos Entonces Cuando yo Cuando yo Me engancho a ellos Yo vengo y digo Mano La gente tiene que conocer El tambor de bomba De alguna manera Y ahí es que empezamos a viajar Papi Cuando empezamos a viajar Nosotros viajamos con el tambor Yo tengo un tambor Que no lo suelto Desde que lo tengo Como desde el 98 Y ese es el que viajó El mundo conmigo Pero full Y entonces ¿Cómo se llama ese? Esa es un tambor Un tambor de bomba Un tambor Un tambor de bomba Un barril Pero ese es el nene Que ese es el que Ha viajado conmigo Pero full todo el tiempo ¿Qué pasa? A mí me chocó Que yo llegaba a Santo Domingo A los viajes Y entonces en el aeropuerto Venía el merengue ripiao Y la gente Y todo el mundo alegre Y en todas las esquinas Tú veías A los dominicanos Con orgullo Con su merengue ripiao De momento Tú ibas a Panamá Escuchabas el tamborito Ibas a Ecuador Escuchabas la música autóctona Allá Perú La gente con baile Y tú llegabas a Puerto Rico Y un coqui cabrón Sí, sí, sí Y tú decías Pero qué muñeca Está pasando aquí Y el reggaetón Pero en su apogeo Tego número uno Y el género El género Pero en el mundo metido Pero en una loquera Que cuando la gente decía Que se iba a morir En aquel momento Entonces yo vengo y digo Si el reggaetón está metido Y el reggaetón es como La música boricua Pero en todos los países Siguen apoyando su música autóctona Su música La música de ahí Porque puñeta Aquí en Puerto Rico La gente no puede Igual que apoyan Todos los géneros No pueden Todo el año De alguna manera Apoyar La música de nosotros Y eso me frustró tanto Pero una cosa Que tú no tienes ni idea Porque Y cabrón Es una pregunta Súper válida Tienes toda la razón Uno llega a cualquier país Tú escuchas Tú llegas Sales del gate Y ya En los bocinas del aeropuerto Estás escuchando Claro Lo autóctono El merengue Yo creo que Dominicana es el mejor ejemplo Porque ellos lo hacen Y están aquí al lado de nosotros Claro Entonces ¿Por qué no tenemos Esa similitud De apoyar lo nuestro Con el mismo entusiasmo? Yo he visto gente Yo he visto gente Que son los más fanáticos De Osuna Baponi Pero Como por ejemplo En Colombia Yo los veía cantando Todas las canciones De todos los boricuos Y de repente salía la champeta Y todo el mundo cantando la champeta Como si fuera Tú me entiendes Y entonces el boricuos Obviamente muchos boricuos No saben lo que es la champeta Que es una de las músicas Música colombiana Este Autóctono Imaginé que era algo de allá Sí Pero lo cantaban Pero de una manera Que yo decía Ok Para beneficio de la gente Que está escuchando el podcast O viéndonos en YouTube Yo voy a explicar Lo que yo creo que es bomba Dale Y después tú dices La Lo que verdaderamente es bomba Dale La bomba Es una música Que surge De los esclavos En donde Es la única Tipo de música En donde el bailador Determina el ritmo Vamos Y ahora va La verdadera Ok Pues mira La La bomba data De hace más de 500 años Este Y si Era como que Un Una Una manera De De los De los esclavos Este Ir al Ir al Y este Salir de la opresión Del Del mayoral Y utilizaban O sea Utilizaban la bomba Como Como ese Como se diría la palabra Como para Terapéutico Olvidarnos de esta mierda Olvidarnos de esta mierda Y esta Y esa era como una terapia Y si Es Lo que pasa es que Y lo dijiste bien Bailador Porque bailador Yo nunca Yo lo veo Y yo nunca me atrevería A hacerlo Pero es bien obvio Cuando entra Una persona Al Al lugar donde baila Como le llaman Y hay Y yo siempre veo Que el bailador Está en comunicación Con uno de los tambores Que se llama el primo Ok El tambor se llama primo O subidor Y entonces Que pasa El bailador Como tu mismo dijiste Porque un bailarín Es una persona Que Que Coreografiado O sea Que hace coreografía Un Bailador Un bailador Es Una persona Que improvisa Encima de un ritmo Y entonces Lo que hace el bailador O la bailadora Son los piquetes Lo que ella hace Con la falda O con movimientos corporales Ya sea cadera Hombro Pecho Este Pues lo va a marcar Simultáneamente El tambor primo Mientras los otros Que son los buleadores Van a que Pueden haber Pueden haber Un buleador O más buleadores Solamente hay un primo Y simultáneamente Él le va a marcar Lo que hace El bailador Es como un tipo De reto El bailador Va a tratar O la bailadora De que él No marque Lo que él está haciendo Pero siempre Hay un ritmo Estipulado ¿Entiendes? No es como que Te entraste A lo loco Sí, sí Un bailador No te va a sacar De ritmo a ti O sea Tú tienes que Pero te puede volver loco Porque hay bailadores Sí, hay bailadores Que son unos durísimos Y esa es la idea Tratar de que tú No marques Pero tú siendo un duro Un tocador duro Vas a decir No, papi Yo estoy duro Hay un juego Para joder Sí, es una pichadera Y eso A diferencia De muchos Bueno, yo digo Yo creo que es el único En alrededor del mundo De que yo he visto Que es así Porque es al revés O sea, uno Usualmente la música La música determina Cómo ustedes van a bailar Claro Aquí el bailador Determina cómo baila la música Eso está bien cabrón Sí, cómo baila la música Y él dice Mira, voy a Y hay muchas Variantes de ritmo También ¿Me entiendes? Que ahí es donde Está lo interesante también Porque hay ritmos lentos Hay ritmos rápidos Hay ritmos del sur Hay ritmos del oeste Hay ritmos del noreste Y algo interesante es Y es medio similar A la comedia Yo pienso que El stand-up comedy Funciona en vivo O por lo menos La mejor experiencia La va a tener Si tú estás en un teatro Viendo a ese hijo de puta O esa cabrona Ahí haciendo su Duro Y la bomba De la misma manera Es una experiencia en vivo Sí, no, no hay Y ustedes han grabado Y está cabrón Y es buena música Pero la experiencia De ir a verlos Y Y quizás de también Ver esa experiencia Del bailador Y tripiar Y tratar de joder Con Con el primo Es algo nítido Y llega un momento Que aunque la gente diga Ah, yo no me atrevo Llega un momento Mano, que eso Se te sube Y tú Tú lo quieres hacer ¿Entiendes? Porque ya estás entendiendo La lógica del baile Y ya no lo voy a estar loco Porque mucha gente dice Eso es un loco Ahí va sacudiéndose Pero cuando ves la lógica Tú vienes y dices Contra, pero yo también Lo puedo hacer Yo soy borico Aunque no baile Tres carajos Así como que yo tenga Los dos pies izquierdos Como dicen Yo le voy a meter ¿Entiendes? Hay alguien Que tú digas Porque Si ya estamos En la misma metáfora Con la comedia A veces Alguien del público Jode conmigo Y habla O sea Es posible que alguien Del público Me jode el show Han tenido Bailadores Que te joden el show Ha hecho Siempre Hay que bregar Con ese tostón Siempre Pero a la misma vez Cómo entonces Tú espantas a alguien Que no conoce la cultura Porque va Es que Es como que Un sweet and sour Ahí bien Porque Es como que A veces están en palo Y tú no hay break Para tú explicarle Y tú decirle Mira Este Tú no le vas a dar Una clase En un jangueo ¿Me entiendes? Pero puedes como que Tratarle Ayudarlo Hay gente que va Y me dice Mira esto es así Y le da como Una clase improvisada Para que fluya Ahí mismo Como que mira esto Y le explica Pero en cuestión De un minuto Pero siempre llega Un loco Que no entiende Y entonces Ve el bailador Que en el medio Porque se supone Que es una persona A la vez Tú no puedes estar Marcándole a las dos personas Y entonces Se viene y se mete Al medio Y guau Tírame fotos Entonces tú Haces como que Contraste Que usualmente Esa persona Que la caga Es un varón O una mujer Siempre son las mujeres Mala mía Pero casi siempre Son las mujeres Porque acuérdate Que ven que Acuérdate Que como siempre Vengan las mujeres Es por las cosas Si ven que es una mujer Que está moviendo mucho Las caderas Pues ella se va a meter A imitar Si es un hombre A veces ellas Como que entran Como que Como báilame Como pensando Que es un baile En pareja Y entonces Entonces empiezan Y se le pegan Al tipo Y entonces El tipo Está como que Marcando Y es como Y lo malo de eso Te voy a decir Lo malo de eso Lo que yo creo Que es lo peor De eso Que esa nena Está entrando Con la mejor Intención Pero todo el mundo Que sabe Alrededor Está como que Nene Eso no es así No y están Están también Los que acabaron De aprender Mira esta Entiendes Que son los más sabios En verdad Cuando uno está aprendiendo Uno está bien en fiebra Y está como que Las reglas Ah cho Pero esta no sigue las reglas No sabe la historia Y es como que Mira tú también Estuviste en esa posición Tate quieto Tate quieta Que tú tampoco sabías Me entiendes Yo no sabía Nosotros No somos Tú me entiendes Ok Pues vamos a hablar De Se acaba Tú Después de 10 años Decides Seguir tu sueño Pero yo vi en una entrevista Y no sé Si lo dijiste tú O el entrevistador Que tú hasta llegaste A dormir O sea que tú llegaste Viajaste el mundo Con fucking Teo También viajaste antes Un poco con Bataclan Yo trabajé Yo trabajé Pero fue un poco más local Viajamos como dos veces Pero fue más local Pero eso fue mucho antes Pero estuviste con Teo Viajaste un montón Viste mundo Y de momento Estás pillado Vuelve a cero Y tengo entendido Que hasta ya Estás a dormir en la calle Mano Fue bien 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 fuerte Yo 2009 2009 Pues pasaron unos incontrolados Y ya no estaba más En el equipo de trabajo De Teo Me acuerdo que mi último viaje Fue en Perú Gracias a Dios Me lo disfruté Y fue una experiencia Súper dura Mano Un masivo que hicimos Allá en Perú Que estuvo Tito el Bambino 50 Cent O Carlerón Más de 45 mil personas 2009 Eso fue 2009 Y entonces como a los dos meses Pues ya Me dijeron Este ponche y vete Entonces yo trato de hacer Trato de hacer un negocio Con la rica O sea tú no te fuiste Porque dijiste Sabes que Llegó el momento De intentar esta pendeja Vamos a llevar la bomba Al mainstream No yo lo estaba intentando Desde el 2006 Dentro del equipo de trabajo De Teo Teo estaba apoyando Y todo eso 2007 empiezo a ensayar Y una cosa Pero yo creo que la gente No estaba muy ready O sea no entendía Entonces Si yo mismo No me había encontrado Y entonces desde el 2006 Yo estoy tratando de hacer Lo que hoy en día Es la tribu Y entonces yo empiezo Y buscando y buscando La vuelta Y como que yo decía Chorvíate de eso En 2009 pues Me voy de Tego Este Empiezo Hago un negocio Hago un negocio Con la liquidación Ya las cosas estaban malas Económicamente Unos chamaquitos al fin Gastando el dinero A lo loco Pensando que siempre Va hasta Ese dinero Va a seguir entrando forever Claro Y no Yo decía Que me importa Yo soy un corista Yo soy el highman de él Bueno La cosa se puso Súper apretada Y yo pues Con la liquidación Empezo a montar un negocio Una barra en mi pueblo Yo mismo la atendía La gente llegaba Y iba a vacilar conmigo Era durante el bartender Picadera Aquello Villares Pero no me fue bien Pasó 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 Una situaciones Me asaltan Papi la mala Tu sabes Ok pero Quiero hablarles Un momento Fuera del asalto Como que Esta cabrón Ser un artista Que seguro tú tenías bien manga la parte de entretenimiento en la barra, pero quizá el cuadro no estaba tan pendiente. ¿Cuál fue el reality check? O quizá la parte difícil de administrar un fucking negocio después de estar tantos años en la música. Mano, tener que estar ahí hasta las 3, 4 de la mañana y tener que levantarte al otro día a las 9 a hacer compras. Bregar con borrachos. Bregar con borrachos. Las peleas. La música que yo ponía, que era la que yo quería poner salsa y la gente no pomba chata. Aprendí, oye, yo me aprendí, todos los artistas de bachata, yo no escuchaba bachata y me aprendía todito. Todito los que la gente, porque la gente conoce a Romeo, pero yo conocía a Luis Miguel de la Marga, Luigi Luigi. Entonces, por ahí para abajo unos artistas, porque yo decía aquí, ¿de dónde salen tantos artistas bachateros? Los conocía a todos y la gente, papi, cuando yo ponía una salsa ahí en aquel negocio, me querían picar en canto. ¿De verdad? Sí, papi, quita la salsa esa, ay, odiado. Entonces, no podía poner reggaetón tampoco, era como que, o sea, era... ¿Y cómo fue el asalto? Pues no quiero... Pues había pasado una situación de una... Primero pasó, primero pasó algo de una balacera. Una balacera en el negocio, gracias a Dios, pues yo no... La que era mi esposa en aquel momento, pues no sufrió. Yo no que era la que atendía el negocio conmigo. Pero sí, lamentablemente, un chamaco que no sabíamos ni qué edad tenía, el chamaco estaba allí, tenía 18, 17 años y lamentablemente murió. Otro salió herido. Y entonces, después de ahí yo dije, yo no me voy a cagar en verdad, porque... No fue para mí. Y eso puede pasar en cualquier lado. Pues entonces, cierro el negocio, eso fue domingo, que las ventas estaban súper bien. Yo dije, contra, un día tan bueno. Nada, cierro y digo, no voy a abrirle este miércoles, abro el otro miércoles para darle como una semana así como que, va, de receso a lo que tapo los boquetes, va. Y viernes en la noche, alguien me dice, papi, chequea tu negocio, estaba lloviendo y eran como las 8 de la noche, el negocio está abierto por el lado. Yo, cuando entro, gracias a Dios. O sea, se llevaron boberías, pero yo dije, si se atrevieron a hacer esto, a mí me cogen con un cuadre de 4 mil pesos, 3 mil pesos. Estoy como que saladito. O sea, y me van a matar por 3 mil, 4 mil, no, 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 ni por nada. La vida, la vida no, o sea, tu vida no, 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 no tiene un, no cuesta, ¿me entiendes? Tu vida vale. Entonces yo decía, olvídate de eso y pues hablé con el dueño del negocio, mira, y tomé la decisión y me fui para la casa de mi abuela en Nueva York. Arranqué primero con mi hija. Este es 2011, por ahí. 2010, mismo 2010, porque no me duró mucho el negocio. Fue como 6 meses nada más, no me duró mucho. ¿Cómo se llamaba, cómo se llamaba? Se llamaba el Bambula Bar. Ok. Estaba en la misma 187, ¿sabes? Que es una de mis canciones, Bambula. Ok. Y entonces, bueno, para mí fue como que, me fui con mi nena adelante, dejé a, como te dije, a la que era mi esposa la dejé vendiendo todo lo demás para yo irme a buscar el trabajo. Yo me fui literalmente. ¿Para dónde te fuiste, perdón? Para Nueva York. Ok. Me fui al Bronx. Me voy allá y, oye, literalmente, literal, me fui con las millas que tenía de American Airlines. Compré los dos pasajes que alguien me prestó los chavos, que estaba bien, ¿sabes, pelado? Y me fui con 20 pesos en el puesto. Me acuerdo que aterricé y lo primero que fui fue a que mi nena quería McDonald's. No entiendo nada. Quería un hamburger. Va, llego allí y estoy empezando a buscar trabajo, buscar trabajo. Tengo un pana allá que bregaba en la música conmigo y me dice, papi, yo tengo, pero es limpiando. Pero, papi, es que tú eres un artista. Y yo le dije, veate al artista, papi. Yo vengo a limpiar lo que sea. ¿Cuánto de 11 pesos la hora, mamá? Nada. Ahí abro, empiezo a trabajar con el pana. Y a mí me pasó después de un par de meses, papi. Me subieron a 16 dólares. Todo súper bien. ¿Y, pero dónde? O sea, era un estudio. No, yo estaba trabajando, yo estaba trabajando en una fábrica de metales. Nosotros bregábamos con sistemas de seguridad. Pero yo entré, yo era, yo entré haciendo, para limpiar. Yo entré limpiando a, haciéndole las vacaciones a un ecuatoriano. De un señor que tenía una enfermedad o qué sé yo. Y la cuestión es que yo entro en agosto, entro a trabajar ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no hablo inglés. Y, pero yo me entendía con todo el mundo. Y a mí me chocó una cosa, a mí fue algo bien fuerte. Que ellos decían que yo era un tipo bien alegre. Yo llegaba todas las mañanas, mi turno era siete a tres y media. Y yo, papi, yo ponía mi audífone, escuchándole mis horas de acá. Y yo, papi, para sentirme, ¿tú me entiendes? Para no sentirme tan lejos. Pero llega un momento dado, ya yo estoy con mi plan médico, ya yo era unionado. Y todo, yo estaba bien. Pero viene este tipo y me llama. Este tipo rubio, de ojos verdes, que no hablan tres carajos de español. Me dice, tengo que hablar contigo y quiero que me escuche, porque yo sé que tú me entiendes. Y Pedro, que era el pana mío, se queda afuera y me dice, y él le dice, ¿sabes? No entre, yo no quiero hablar contigo, es con Irán. Y yo, ¿está bien? Me dijo, ¿tú sabes que nosotros estamos bien orgullosos de tu trabajo aquí en la fábrica? Tú eres un tipo alegre. Ya nos estás limpiando. Ahora tú eres parte del equipo, tú eres de ensamblaje. Porque nosotros estábamos trabajando lo que es el nuevo World Trade Center. Yo estaba... Freedom Tower. Pues nosotros estábamos haciendo el sistema de seguridad. Yo hice lo que le llaman los fire dumpers, que son los que evitan, cuando hay un incendio, esos fire dumpers automáticamente se cierran y entonces minimizan el humo. No se riega el fuego. El humo ni el fuego. Y entonces eso te da como tres, cuatro horas de ventaja. Y entonces yo hice el piso veinticinco al treinta y ocho. Yo fui parte... ¿Ese es el edificio que es como un pico? Yo fui parte del... Sí, sí, el Freedom Tower. Sí, yo lo que pasa es que yo no estaba en el field. Yo estaba dentro de la fábrica. Y yo trabajé y empecé limpiando, pero me brincan allá. Y entonces él decía, tú eres un tipo productivo, tú eres un tipo que no le tienes miedo a nada, te montaste en el high-low, guay, olvídate. La cuestión es que él me dice, con todo y eso, yo quiero que tú veas algo en la computadora. Y este tipo me va a botar de aquí, mano, que yo hice. Mira la computadora y me dice, dale play. Y él había hecho un playlist en YouTube. Todos los videos que yo salía. Y yo hice, pero ¿qué tiene que ver esto? Y él viene y me dice, yo vine y lo paré. Yo como que, what? No sé, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso con este guiso? Y él me dice, lo único que te quiero decir es que yo sé quién tú eres y ahí yo descubrí quién tú eres. Y aquí tú eres el menos que cobra. Ahí había gente que cobraba 45 la hora, 100 pesos la hora. Y estaba 17 pesos la hora y él me decía, te puedes ganar 200, pero nunca vas a ser feliz. Yo te recomiendo que renuncies. ¿Qué? Y yo, pero, y yo como que, ¿de qué come mi familia? Yo no te voy a botar. Voy a solamente esperar tu carta de renuncia y tu abandono de trabajo. Eso a mí me cogió y me jodió. Te comió. No, me jodió. ¿Qué es lo que era que te dijo eso? Papi, yo me levanté y me fui. Y Pedro, cabrón, ¿qué pasó? Y yo, bro, este tipo me acaba, pa, 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 pa. Bueno, yo estuve dos meses más y a los dos meses me llamaba a volteo. Mira, Cangri, no tengo corista y tengo una gira en Europa y otra en México. Y yo dije, yo creo que esto es Dios, brother. Y cogí y me fui del trabajo. Cabrón, vamos a tratar de conseguir ese hijo de puta. Es algo bien bonito lo que te digo. Yo fui, pero yo fui. Yo fui, se murió, mano. ¿Sí? Sí. Yo fui a la fábrica nuevamente. Para decirle gracias o algo así. Bueno, sí, no, y agradecí a un montón de gente que todavía están allí en, 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 en Brooklyn. Este, pues yo vivía en el Bronx, pero viajaba a Brooklyn. Y yo fui, mera, y fulano. Mano, él se murió, bro, del lío. Wow. Pero, mano, había un fotógrafo, hay una, hay una, hay un libro que se llamaba 333, que era el número del edificio. Y entonces era. Lo multiplicas por dos, 666. Y se jode todo. Pues este libro, este libro es de fotografía y es artistas que nunca lograron lo que querían. Y entonces, eh, era como una foto en la actualidad, en blanco y negro. Yo te voy a conseguir la foto, te la voy a enviar. Y salgo yo con un carrito de mantenimiento limpiando la acera. Y, 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 y al lado, en, en, así mismo escribí uno de mis temas que me gusta mucho, que es bambular. Y para mí eso fue bien impactante. Yo fui y le di las gracias, o sea, al, al fotógrafo. Saludé a todo el mundo ahí en, 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 en la fábrica. Y, mano, le llevé CD a todo el mundo. Ya, pegado. ¿Cuánto tiempo había pasado? Bueno, eso fue en 2010. 2010. Yo fui en el 2015. 2015, 2016. 2016. Fin el 2016. Pero entre esa transición, antes de eso, cuando me voy con Voltio de Gira, que estuve como tres años con él, este, me decido, porque dije, no quiero ir para Puerto Rico, pero quiero estar cerca. Y me mudo a, aquí sí, mi, mi familia, más, allá. Tengo un pana que me dice, mira, tengo un móvil home. Pero, mano, llego allá, el móvil home no estaba ready. Tuve que meterme en un cuarto ahí con, con, con mis dos hijos, la, la, mi esposa. Ah, un revolú. Después, pues, le digo, mira, papi, no vamos a negociar el, 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 el móvil home. Me voy por un apartamento. Consigo un apartamento allí mismo. No tenía carro. Más o menos, yo hacía compras en, en, yo iba en una bicicleta a hacer compras. Este, no podía janguear. Yo no conocía a nadie. Tenía primos, pero vivía lejos. Y, mano, este, en una, un primo mío me dice, mira, que necesite. Entonces, el orgullo, a veces, una mierda. Nada, nada. No, estoy bien. Pero, mira, yo tengo un carro, si no lo necesito. Yo, bueno, eso sí, ayúdame. Pa, ¿qué pasa? Dentro de los viajes y la cosa, papi, yo te estoy diciendo. Tú sabes que todo el bórigua que llega a Orlando, papi, trabaja en Disney, en Walmart, en todo. Papi, yo apliqué en todo, brother. A mí no me cogieron en nada. En nada. Yo iba todos los días. A veces yo iba a un sitio que tú ibas a diario. Tú te sentabas allá a las siete de la mañana y de repente te decían, mira, este, hay para cortar grama. Y entonces ellos te cobraban un fee y te llevaban y te traían otra vez. Pero tú tenías que estar ahí todas las mañanas a ver si cae algo. Mira, hoy toca pintar. Wow. Así mismo hacen los mexicanos de Los Ángeles y eso. Eso mismo. Porque, papi, yo apliqué. Te estoy diciendo en todo, en todo, en todo y nada. Entonces, pero otra vez. Esto fue antes del huracán. Imagínate ahora, cabrón. Esto debe estar imposible. Bueno, y entonces yo lo que hice fue, llegó un momento que yo decía, como yo voy a pagar los 700 pesos este mes. Y entonces, hermano, yo estoy en, yo me fui para Nueva York a, a, a donde un amigo mío que me dice, mira, gorlo, que estamos grabando. Porque yo seguía grabando. Yo tenía un estudio casero y seguía grabando, tratando de hacer cosas. Mandaba para Puerto Rico. Mira, que tengo algo por acá que yo creo que alguien nos va a ayudar para inversiones. Y me voy para allá, para, para, para Yurica. Y entonces, en ese, en ese momento. Yurica. En Upstate, New York. Ok. En lo que es Syracuse, Yurica, Búfalo, para allá. Frío cabrón. Demasiado. Entonces, en ese, en ese momento, estoy con mis hijos en la escuela, normal y todo. Y entonces, viene, o sea, fue una situación bien mala porque no apareció el dinero de pagar el apartamento. Y yo le estoy mandando dinero a mi familia, pero, y entonces, él, él, yo vengo y le digo a la que era, pues hay que tomar una decisión. Tienes tres días para sacar las cosas del apartamento. Vete para la casa de tu prima porque conocí una prima y vamos a hacer un, a, a un garage, un garageo de eso. La venta de garaje de esas. Y vende nuestras cosas. Vende todo, vende todo que nos vamos para PR. Pero me dijo, ese es el problema, que tenemos dos meses todavía o tres meses porque la nena se tiene que graduar. ¿Qué, qué, qué, qué tú prefieres? O sea, la sacas de la escuela y nos vamos para PR así a lo loco. Y yo digo, no, no, yo me sacrifico, no te preocupes. Y entonces ella me dice, pero ¿cómo? Que dile a tu, dile a tu prima que si te puede aguantar dos mesitos, olvídate de mí. Yo estoy, entonces como yo estaba viajando con Teo, con Voltio en aquel momento, pues entonces me quedo allá. Estuve allá como dos semanas o tres. De allá voy a un party con Voltio. Y entonces cuando llego otra vez para acá, agarro el carro de mi primo y, brother, me tocó dormir un mes en el parking de un McDonald's. ¿Cuánto? Un mes. Cabrón, yo pensaba que habían sido unas cuantas noches. No, un mes, un mes. Entonces yo lo que hacía era, oye, como el orgullo está tan, en verdad, yo lo digo y a veces yo digo, mano, en verdad, yo le recomiendo a la gente que dejen el orgullo para el carajo porque en verdad yo tenía, yo tenía a mi primo, que era el que me prestaba el carro y el papá tenía una casa de cinco cuartos y yo por no, papi, yo iba todos los días a la casa. Yo hubiera hecho, digo, nunca he estado en esa posición, no quiero, pero pienso, creo que yo creo que eso es también toda esta mierda que la sociedad nos ha metido en la cabeza del hombre. Sí, sí. O sea, es una mierda. ¿Cómo te bañabas, cabrón? Mira, era esto. Yo venía, yo me, yo me acuerdo, yo tenía, yo tenía el teléfono aparte cortado. Tenía el que. Estaba bien pillado. Qué jodido. Tenía el teléfono cortado y tenía un Blackberry. Me acuerdo que lo tengo todavía, recuerdo, lo miro y eso me da como una motivación, lo tengo en la guagua. Y entonces yo venía, llegaba al McDonald's, me acuerdo el parking que fui, lo visité después, me tiré fotos y todo. Yo parqueaba la Honda, en una Honda Civic. Y yo venía, me conectaba al, al Wi-Fi, papá, papá, a escribirle. Y mi mamá, mira, estás bien. Y yo, súper bien. Comedísima aquí viendo tele. Como de los nenes, de lo más bien que hace la prima. Pero ¿y tú? Ah, que estoy por acá trabajando. Y yo allí, papi, me tiraba, bajaba los cristales un poquito, como hacía un poquito de frío. Me levantaba por la mañana, iba al McDonald's, a veces joseando el menudo, papi, un café, me lavaba la boca allí, la cara. Y iba a llevar los nenes a la escuela. Y iba a la casa de mi primo. ¿Desayunaste? Acho, no. Vamos acá a desayuno. Y yo, mera, este, en verdad suena bien fuerte, pero yo, mera, este, acho, me da una toalla para bañarme. Estoy cagando y eso. Pero era un buste. Era para la excusa de bañarme. Necesito bañarme en una fucking ducha de verdad. Y entonces, y así eran todos mis días. Todos mis días, todos mis días. Y ya mi primo sabía la rutina. Era, este viene a usar el baño en vacilón sin saber la realidad. Y entonces, hasta que un día me dijo, gorlo, ¿dónde tú estás durmiendo? Acho, yo no aguanté nada, gorlo. Y yo, era, brother, aquí nosotros, papi, yo tengo un cuarto ahí con, con baño y todo. Cama, queen. Y, ¿qué te pasa? Aquí hay tres cuartos que mis hijos no están aquí. Ya no viven conmigo. Papi, yo rompé a llorar, una cosa, ¿sabes? Fue bien fuerte. Y en eso, y ahí, pues, como que en mis últimos días, pues, estuve ahí. ¿Cuál es la lección más grande que tú aprendiste aquí? Bueno, yo es lo que te digo, mano. El orgullo uno lo tiene que, que, que tirar a un lado, ¿me entiendes? Y, y yo entiendo, a veces uno, pues, uno piensa que lo puede hacer todo, pero a veces, a veces, la fuerza colectiva, o sea, dicen que el, el familiar en Estados Unidos no brega. No es eso, es que a veces tú también te trancas y entonces a lo mejor, pues, te crees que eres más que nadie y qué sé yo. O sea, y la falta de humildad, brother, la falta de humildad. A veces la gente dice, ah, tú eres artista, pero tú eres como que bien accesible y tú eres bien cool. Es que de chamaquito cometí tanta estupidez. No, no, y también, en mi opinión, es bien diferente que tú hayas dado el palo de la vida en el 2015, 2016, a que lo hayas dado en los 19, tú solito, y de momento creerte la película. Cabrón, cuando tú diste el palo de la vida, tú habías estado un mes durmiendo en un fucking carro. No, no, y cuando llego a Puerto Rico. Son otros 20 pesos. Cuando llego a Puerto Rico, o sea, yo nunca le demostré a nadie ni a mis hijos. Mi hija, yo la llevé en una corbeta de un pana a, no, y yo te digo en la historia del pana mío que yo estaba en una barra, yo conozco a este pana que es holandito, si está viendo esto. Mano, yo llego y el tipo viene y me dice, yo estoy en una barra, papi, con 20 dólares, pero a cuenta gotas bebiendo cerveza, de un dominicano, ahí por downtown Kissimmee, y viene este tipo que llega, una guagua así, va, un F-150 con todo el corillo, ellos bien ganan una competencia de barbería. Va, pero un piquete, que yo sé, estos tipos tienen chavos. Y entonces el tipo viene y me dice, mira, permiso, papi, una pregunta. Tú, de casualidad, tú te llamas aborante. Y yo hago, no, y yo todo tirado, todo drajoso, y este, pero tú no eres corista de teo. Y yo, papi, tú me estás confundiendo, bro, tú eres loco. Seguimos como una hora hablando y al rato yo le digo, mira, papi, en verdad, en verdad, soy yo. Mira, déjalo, papi, yo soy fanático, ay, te conozco. ¿Y qué tú haces por acá, papi? Nada, la cuestión es que en el orgullo, en la cuestión, el tipo me dice, dame tu número para irte a buscar, el chamacito en un VM, la cuestión tiene dinero, ¿se entiende? La familia, tienen compañía. La cuestión es que el orgullo me tocó tanto que el tipo me decía, maravilla, yo te pago el teléfono. Yo te ayudo, aborante, te doy trabajo que tú necesitas. Y yo, no, tranquilo, papi, yo estoy bien. El yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Hasta que por los cojones del cojín me conectó el teléfono. Papi, bien día el tipo, o sea, fue quien llevó a mi hija al, al, y confió mucho en mí. Me dijo, confío mucho en ti, brother, porque yo, yo le empecé a contar lo que yo quería hacer en Puerto Rico. Y él me dice, papi, yo confío en ti. Tú tuviste esa visión y la cumpliste. Y me dijo, yo confío en ti, mano. Él cogió a mi hija, me la llevó en una corbeta convertible a la graduación. Mano, una, una cosa. Y hoy en día el tipo es mi amigo. El tipo, o sea, es súper amigo mío. Yo voy a Orlando y estoy allá, estoy aquí en Puerto Rico, conozco a los papás, a los papás, a los tíos, a la familia. Y, mano, fue una de las personas que me dijo, papi, era como que ese, 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 ese deliciente. Ahí, papi, no te quites, no te quites, no te quites. Y fue una de las cosas que me motivó, porque decía, este chamaquito, aunque su papá tiene compañía, él, él, él decía, no, yo quiero hacer la mía. Y, pero, papi, si tú estás bien con tu papá. No, 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 papi, eso está bien, pero uno tiene que joderse por lo de uno ahora antes. Y era como que, y ahí fue que yo, mira, me voy pa' PR. Ahí fue, mandé el orgullo pa'l carajo, bro. Él cogió un tambor que tenía en, cogiendo polvo por años en, en, en casa de un pana mío, busqué 20 dólares, le compré un cuero, papi, y me metí en todos los chinchorros que tú creías que, 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 que ni existen por ahí a tocar bomba. A los pana, papi, déjame tocar, déjame tocar. Y que generaba, pasaba un sombrero, le pedía al chavo al dueño. Pues ellos, ellos me, ellos me daban, ellos me daban una cantidad, bien mínima, hablándote claro. Y éramos cuatro personas. Pero era, me acuerdo lo que era mi primo Miki, yo, Omar, este, Luis, y yo. Y después eventualmente se unieron la, los, los coristas, Orey, y el otro. Y entonces era como que, yo no tengo mucho, pero en una semana nos podemos buscar tanto. Y todo el corio digo, vamos pa' encima. Y entonces empecé, yo, la gente empezó, mira, estás en Puerto Rico, sí, me voy a quedar una temporada, estoy aquí, estoy aquí, el que me necesite pa' tocar, papi. Y estaba de lunes a lunes a veces tocando con medio mundo. ¿Y esto se llamaba la tribu de Abrantes? Este, el colectivo, este corillo, pues sí. Yo le puse la tribu, ya le había puesto la tribu, que vengo con eso. Si, esta es tu idea desde el 2006 para el 2007. Sí, pero, pero era, pero era la bomba tradicional. Y entonces empecé a tocar con otros corillos, con tambores calientes, este, con, con todo el que me llamara, todo lo que había que hacer. Hasta que, mano, un día yo dije, mano, tengo que hacerlo. Y llamó al que es el director y le digo, papi, tengo esta idea. ¿Y el dónde están los arreglos? Yo no hay arreglos, los tengo en la cabeza. El miércoles, el miércoles hay ensayo. Yo tenía nada más que María Luisa. Ese era el único arreglo. Ah, de verdad. Sí, ese era el único, porque me lo hizo, este, hacer yo el Vizcarra, que es pianista. Este, y me hace el arreglo. Y yo, papi, esto es lo único que tengo. Ya imprime los papeles, este, no tengo bajo, no tengo saxofón, no tengo viento. Tú me dices. Y entonces cuando llegamos al ensayo, ensayamos María Luisa, salió y me decía, ¿ahora qué? Y yo empecé a tarar y a él le dale pa' la calle. Y entonces ellos son músicos turísimos. ¿Ese fue el tarareo que hiciste? Sí. O sea que ya tenía los vientos. Ya tenía todas las trompetas, ¿no? Sí, es saxofón, trompeta y trombón. Ok, chequéate esto. Yo nunca, ¿cómo tú le dices? ¿Tú sabes tocar viento? ¿Cómo tú le dices? Bueno, para nada. Vamos a suponer que yo soy director musical de mi corillo de mamabicho. Y yo quiero que hayan viento. Yo puedo ir a donde las trompetas y decir, mira, yo tengo esto en la mente. Con la boca. ¿Cómo es? Así. Y tú dices, eso mismo. Papi, en verdad, yo lo pienso ahora. En verdad, de verdad, yo lo pienso ahora. Y hasta me abochornos. Yo lo hablo con ellos porque lo que pasa es que el director es egresado de Berklee. Y tú estás así. Fana, fana. Chicos, así no, mamabicho. Fana, fana, funi, famini. Entonces el saxofón, todos leen. El saxofonista también es de Berklee. Este, el trompetista es del conservatorio. Toca con cultura, con medio mundo, ¿me entiendes? Esos tipos son chamaquitos, pero cantó con todo el mundo. Y yo, papi, esto es para, 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 para. Y entonces el saxofón, pa, 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 pa. Y el mío me mira como que, ¿qué le pasa? Y el del bajo, yo, que es maestro. Y el número, eso, sí, eso es lo que quiero. Y entonces el pana viene y me dice, vamos a intentarlo. Pero, eso hay que llevarle un papel. Y yo, pero es que yo no escribo música, no sé nada de eso. Entonces tú toca lo que yo te diga. Y papi, cuando empezaron a tocar, pues. Y al día de hoy, esa es la manera de trabajar todavía. Tú estás, ok, ahora quiero un. Pues ya algunas cosas, porque ya el pana me conoce, ya el director me conoce más. Y entonces no me deja hacerle esas ridiculeces. Pero ya me conocí un poquito más, pero casi todos los temas que ellos son así. O sea, yo tengo uno que se llama, yo no sé, que escribí en Nueva York, este, que también fue así. Pero ese fue que yo cogí un piano, empecé a tocarlo. Y entonces yo le digo, papi, quiero algún isono que se escuche así, las trompetas. Y el bajo. Y entonces, papi, todo el mundo me miraba como que, este tipo se cree que sabe algo. Es que yo me imaginaría, así es como para la bomba. O sea, eso es todo bien orgánico en el momento. Mira, yo quiero esto así. Sí, porque ahora mismo, si tú vas, tú no vas a ver un batey, ahí lo que le llaman el batey es donde se toca la bomba. Ok, ok. Tú vas a ir a un sitio a tocar bomba y a estar leyendo un papel de cómo se toca un tambor. Pues entonces, o sea, la percusión, o sea, obviamente las congas, timbal, en lo percusivo se lee. Y la bomba se puede leer, pero no es algo, o sea, no es algo que se hace. Sí, pero si hay dos corillos de bomba y yo, y hay uno que lee y hay uno que no. Yo digo, yo creo que el que no va a ser más chévere. Es que si tienen la calle, si tienen los conocimientos, yo no digo que no, es que oye, hay que estudiar, pero si tú tienes los conocimientos, pero no tienes la calle, ahí hay un problema. Entonces, cuando tú ves músicos tan durísimos en cualquier liga, y cuando tú los ves, los tipos tienen mucha calle, pero son estudiosos. Entonces, tienen lo mejor de los dos mundos. Pero en verdad es la bomba, es como que trae el tambor, te sabe el ritmo, encima. ¿Me entiendes? Es como que vamos a pasarla bien, es una unión de corillos, puede venir el de Ponce, el de donde sea, vamos a meterle. ¿Me entiendes? Así es la bomba, es como que más, como tú dices, orgánico. ¿Cómo se sienta? Sí, sí, sí. Este, leí en un artículo que está, no sé si ya has grabado, pero estás colaborando con diferentes artistas, porque obviamente, si has escuchado música de la tribu, sabes que se trata de una fusión que, en realidad, estoy seguro que esa es la clave del éxito, ¿eh? O sea, tú estás casi engañando a la gente para que escuchen bombas. Este, literal. Suena feo, pero es como, ven acá que aquí, ah, diablo, escuchaste bombas, cabrón, estuviste escuchando un fucking disco de bombas. Escuché algo de Rafa Pabón. Sí, tengo Rafa Pabón. No sé si, no quiero pasarme y decir algo que sea secreto. Bueno, mira, no, nosotros, este, mucha gente ya sabe, hemos estado en tarima, este, como dando unos teasers ahí para que la gente escuche. En el apartamento, Molusco, no estuviste con Guayna. Sí, con Guayna. Ajá. Este, ese tema se llama Negro no le baje. Este, tenemos el de Rafa. En Clave. Tenemos el de Rafa que retumba el cuero. Tenemos el de En Clave que ya salió. Estos dos no han salido. El de Guayna pues no ha salido. El de En Clave sí, este, ya salió. Estuvimos, estuvimos en Colombia grabando el video. Se llama Palantí para atrás. Eh, viene el remix también con Farina. Este, sale. Anda, pa'l carajo. Sí, sí, sí. Una experiencia súper buena, mano. Este, sale Jackie Fontane también en el tema. Ah. Es el... Guau, papi, eso va a agarrar prensita nada más por ese detalle. Este, pero Jackie le metió en el video, estaba bailando, bailando salsa. Es una salsa, no es bomba. Ok. Yo me, yo me metí por ahí por esa vuelta. Este, también tengo como este, el pana mucho Manolo. Que es así de bomba, así cubano. Mano, que está dando, está dando ahora mismo bien durísimo en Miami. Está metido en Cuba. Y tú grabaste un video en Cuba, ¿no? Con los Orichas. Ah, pero ¿cuál canción es esa? Se llama Pegadito al Piso. Ok. Pegadito al Piso, este, estuvimos allá en Cuba. Eso fue hace dos años. Estuvimos allá. Una experiencia, una experiencia chévere. Lo que pasa es que quiero volver a Cuba porque, o sea, me gusta, a mí me gusta mucho la rumba, me gusta mucho la cultura cubana. Para que no tuve la oportunidad de estar mucho tiempo allí porque lo que llegamos fue a trabajar, a grabar el video, a grabar la canción y ya viramos. Tuvimos como tres días. Pero sí, eso fue uno, y el tema da mucho de qué hablar. Estaba metido en unos 180 países, por ahí para abajo. Este, o sea, una locura. Este, diablo cabrón. Yo no sabía de tu historia, tu historia está bien cabrona. En verdad, un honor tenerte aquí. Este, contento de que tienes un montón de proyectos, un montón de temas, más colaboraciones, una canción por ahí que viene de salsa. Este, ¿dónde podemos, dónde es el mejor lugar para yo enterarme de qué está haciendo la tribu? Mira, pues ahora mismo en Instagram, este, Tribu Diabrante. Este... ¿Sabes qué? Yo creo que yo no te estoy siguiendo. Qué mierda de ser humano yo soy. Instagram, Tribu Diabrante. Tengo el mío personal también, ahí pongo un par de desahogo a veces, pero... Ah, sí, 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 te estaba siguiendo, te estaba siguiendo, estoy hablando mierda. Ajá. Tribu Diabrante, Instagram, este, en Facebook, la Tribu Diabrante, y en YouTube, que ahora mismo este, donde se va a canalizar todo lo nuevo, este, la Tribu Diabrante. Un honor tenerte aquí, que se repita muchas veces. Gracias, súper el conmovedor a tu historia, Corillo. Vayan ahora a YouTube, al YouTube de Tribu, de la Tribu Diabrante en YouTube. Suscríbanse a ese canal y chequense ese masacote de sonido que este maestro está emanando en el mundo. Oye, ¿tú sabes qué? Te digo algo, la historia, la historia de... A veces es triste, pero yo creo que por eso la música de nosotros es tan alegre, porque yo dije que yo no iba a volver para allá otra vez. O sea, siempre y cuando a mí se me haga posible, ni mi familia, ni yo. Por eso es que yo soy tan... Por eso es que los shows de nosotros están tan duros, porque yo disfruto lo que yo hago con mi hijo en Tarima, con mis dos hermanos en Tarima, con mi... Conmigo toca hasta mi Barbero, ¿entiendes? Conmigo toca todo mi Corillo. O sea, son mi Corillo, son mi gente de verdad. Hay gente de Bayamón, hay gente de Loíza, hay gente de Carolina, hay gente de la Isla de Vieques. O sea, hay gente de todas altas. Yo tengo bebidas altas, yo tengo gente de todos lados, pero son mi Corillo, y es una alegría el que venga para acá con negatividad y con pendejaces. Para el carajo. No, ya, para acá no. ¿Me entiendes? La música de nosotros es alegre, y ya, todo el mundo tiene problemas, y ya yo creo que ya yo rebaseo el límite de los problemas y de la tristeza para estar con pendejaces, ¿me entiendes? Gracias, gran honor. Pendiente Corillo, síganlo, la tribu de Abrantes. ¡Suave Corillo! Gracias. 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 Gracias.